Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster, hoy vamos a hablar de uno de los eventos que más me habéis comentado el día de ayer y el día de hoy que ya os ha aparecido, el Caza Recompensas. Y os voy a comentar un par de curiosidades con él, ya que, bueno, acaban de ofrecerme un pequeño bono de unos cofres por dos. Entonces, vamos a hablar de un par de curiosidades que seguro que os interesa, y es que aproximadamente de manera gratuita y durante los 6-7 días, bueno, en este caso ya 5, que dura el evento, podemos obtener un mínimo de 30.000 de oro, 30.000 de oro, Samuel, ¿cómo lo sabes? A un mínimo de 1.000, 1.500 de oro, por 20, como estáis viendo en el numerito de ahí arriba a la derecha, que puedes obtener, y cazar por supuesto, son 30.000 monedas de oro, y si la recompensa sube, más recompensas te vas a llevar. Dicho esto, de momento, de momento, ya he cazado a algunos, solo me he encontrado con la necesidad de cazar una unidad de monstruos. Pues ya sea un golem de elixir, un goblin gigante, o en este caso un megacaballero, el cual vamos a intentar cazar ahora. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo el día de hoy? Lo primero, como solo tengo una unidad de ticket, y no me quiero gastar el oro para el vídeo, vamos a darle las gracias a Haciel, que yo creo que nos va a dar un ticket, si se confía. Bueno, Haciel no nos ha dado ticket, así que dependeremos, dependeremos ni más ni menos, de tener que comprarnos un par de tickets, así que nada. Haciel, muchas gracias por el intento. Y ya tenemos tres tickets, vamos a tener en cuenta que tenemos 47.000, 48.000 de oro, prácticamente, vamos a ver, tras las tres partidas y el gasto de los cofres de por dos, que tal cuantas recompensas hemos obtenido. Creo que es un buen mix, un por dos más el cazar recompensas en la partida, que creo que es un evento muy muy interesante, y que si viene semanalmente va a ser una auténtica locura para esos que necesitan oro. Dicho esto, vamos a darle a la primera partidita. Vale, no me lo puedo creer que la primera partida necesitemos un mega caballero, y sea lo que nos ha salido, así que no seré yo el que se queje ni proteste por ello. Entonces, vamos a la caza, que a propósito, aprovechando este momento, decidme, ¿qué os parece eso de que ahora el objetivo se pinte de amarillo? Porque a mí muchas veces hasta se me olvida, ¿eh? No te voy a engañar de que no me suelo enterar, pero solo de vez en cuando, ¿eh? Es que, la verdad, es un poquito difícil de ver. Molaría como que el enemigo se representara un poquito más grande. ¡Wow! Vale, esto no me lo vi venir. Una Mavis evolucionada desde el principio, esto, esto, bueno, y un mercader. Parece, y solo parece, que el juego nos esté intentando decir a... Pero que nadie... Tranquilito, que tienes la de perder, ¿eh? Yo diría. Vale, puede que ese NPC... Vale, no nos ha quitado absolutamente nada. Grandísimo el NPC. Se nota que era un NPC, también te digo, porque... O al menos lo aparecía, no quisiera yo... Que no estoy insultando a nadie, de verdad, ¿eh? Que ahora me decís... Bueno, objetivo, ir en breves al centro. De verdad, ¿me puedes dar otra cosa? Vale, perfecto, pues voy a pillar al duende ninja, porque... Porque patatas fritas, pero... Pero pinta mal, ¿eh? Vamos a ver si podemos ir al centro mientras nuestro cañón sigue farmeando unidades, que es maravilloso. La verdad, nadie te lo va a negar. Vamos a pillar al duende number two. Vamos a venirnos por aquí, porque nadie ha venido... He hecho champerán. Cuidadito aquí, ¿eh? Ese cofre es mío. ¡Ah, que lo ha abierto el NPC! Perfecto, pues entonces, cómete un rayito ahí. Por mala persona, NPC, ¿eh? Vale, voy a pillar las cajitas, porque ese duende está un poquito herido. Mira, el cañón ese está muy bien. Bien, vamos a pillar la congelación. Buscamos el duende number three para que nos dé un buen luteíto de oro. Oye, el hecho champerín ese casi, 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 casi está dead. Entonces yo diría que... Yo diría que nos lo vamos a cargar, eso es. Vale, el megacaballero está ahí. Vamos a pillar el primo, que no es... Hostia, hostia, hostia. El hechizo de congelación. El hechizo de congelación que ahora nos salva. Claramente el megacaballero aquí debe ser nuestra víctima. Y eso que puede que... Voy a lanzar un dado, porque... Madre mía, qué mal. Pero bueno, al menos... ¡Ay, qué más rico, nuda! Perfecto, hemos cazado nuestro primer bicho barra criatura. Maravilloso e increíble. Y ahora sí que sí, vamos a intentar farmear un poquito ya las cositas. Se me había olvidado que antes hemos pillado a un duende. Voy a soltar el cañón por aquí. Y el duende nos ha dado unas buenas moneditas de oro para el mercader, ¿eh? No caí hasta tiempo después. Bueno, no vamos mal en cuestión de estadísticas. Tenemos aquí algo cubierto. Voy a pillar a Dynamite, que de verdad ahora estoy bastante contento con... ¡Uy, uy, uy! ¡Tenemos al mismísimo Vital Shark en la partida! Perfecto, al top 1 en el mundo. No, está bien, está bien. No, yo... No voy a ser yo quien proteste, la verdad. No seré yo. No me vas a escuchar protestar a mí. ¿Va a quedar primero Vital Shark porque va a farmearse todo a base de llave? Sí. ¿Algún problema? No te quiero escuchar. Mira, yo voy a utilizar una llave también. Voy a pillar un Dynamite, ¿vale? Pues tranquilito te quiero. Tranquilito te quiero. Vale. Si pudieran salir las zanahorias pronto... Vale, vale. Es decir, no sabía yo que funcionaba con tal poder y efusividad, ¿eh? No lo sabía yo. Claramente todos los jugadores están utilizando la misma táctica. No nos vamos a engañar. A ver si podemos cazar... Vale, vale. Cuidadito aquí. Cuidadito aquí. Mira, doble gigante. Entonces, voy a lanzar aquí un hechizo. A ver si se mete... ¡Wow! Que se ha metido, ¿eh? ¡Que se ha metido el pavo! ¡Que se ha metido! Que le da igual la vida, ¿eh? Que le da igual la vida. Yo creo que podemos contra él. Yo diría, ¿eh? Yo diría que podemos contra él. Rey Royal, que nos ha venido bastante rico nudo aquí. Vamos sextos. Y me está costando... Eh... Vale. Vamos a poner esto aquí. Soltamos ahí nuestro ejército. Vamos a soltar un cañón. Vamos a pillar todo esto por aquí. Vamos a soltar esto. Vale. Cuidadito aquí. Cuidadito allá. Todos teníamos hechizos. Tengo un tronco para defendernos. Tercer puesto. Vital Shark está en Honolulu, ¿eh? Vital Shark está en Honolulu. Voy a soltar unas... Un tronquito aquí. Voy a soltar ahora un rayo. Ahora tengo un tronco que no sé de dónde ha salido. Eh... A ver, el tronco que se ha comido él. Papapapam. Nos metemos en segundo. ¡Ay! Vale, vale. Coge las gemas. Coge las gemas. ¡No! Bueno. No pasa nada. Primera partida contra el bueno de... De Vital Shark. Que ha quedado hoy con 339 gemas. De hecho, tiene... Ah, no. I love Vital Shark. Casi. La verdad. No me había fijado en que era I love Vital Shark hasta ahora. Me puse un poco nervioso, ¿vale? Dicho esto, no hay ningún problema. Hemos quedado en segundo puesto y vamos al canje rápidamente de nuestra unidad. Que son 1.500 de oro y ahora nos dan 1.300 por un cañoncito. Vamos a farmear todo esto por aquí. Madre mía, qué rico. Esto ojalá nos contara para el x12. Ya os lo digo. Os estará dando nervios, Samuel. ¡Aprovechalas! Vamos a ver si tenemos suerte para la segunda partidita. Bueno, me he dado cuenta de que he echado dos unidades de partida. Me lo habréis dicho sin canjear el cofre. Así que ahora sí que sí, vamos a la segunda partida. Porque, ¿para qué os voy a meter una segunda partida en la que estaba yo a tope con la copa y no cuenta? Entonces, no creo, no me he fijado, la verdad sea dicha, si en este modo sale el tanque. Creo que no, porque es de mundo playa. Pero bueno, vamos a aprovechar el x2 curioso y completo que tenemos que aprovechar cuando nos salgan estos modos. Y ahora en la tercera batalla, vamos a decirlo así, no quiero utilizar el hechizo, no quiero utilizarlo. Pero, bueno, pues se me ha quedado bugueado y me ha obligado a utilizar. Oye, ¿este señor se quiere enfrentar de verdad a nosotros? Pregunto, porque yo creo que pierde, ¿no? Por mucho que tenga curación. A ver, pum. Vale, esto ha estado muy bien porque ahora tenemos un montón de reclutas por aquí. Él se ha tenido que ir lejos. Se ha tenido que ir lejos. Entonces, vamos a pillar el oro que brilla por aquí. Tengo un poquito de miedo. Los reclutas, la verdad, que nos van a dar un farmeo infinitamente eterno. Nos da para abrir el cofrecito. Bueno, bueno, bueno. Mira lo que tenemos aquí, ¿eh? Rudolf fuera de aquí. Vamos a matar a los suyos, que no tengo ningún problema. A ver si se quiere enfrentar a nosotros, que a mí me haría bastante ilusión. Rey royal, que nos acaba de sacar aquí un ejercitazo. Yo creo que Rudolf va a comer. Rudolf va a comer. Mira, pum, Rudolf. Y Rudolf comió, ¿eh? Con dos unidades. Con dos unidades. Vale, vamos a sacar una brujita porque ahora mismo cada vez que abramos un cofre el rey royal va a bailar. El rey royal va a bailar. Vamos a sacar un ejército aquí de esqueletitos. Madre mía, qué locura la cantidad de reclutas que hay. La cantidad. Vamos a lanzar esto por aquí. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito porque este tío... Cuidadito porque este tío... Vamos a pillar un bárbaro... Un rey bárbaro evolucionado. Sin lugar a dudas. Aquí con nuestras unidades. La verdad es que hubiese estado bien que el tanque hubiese estado en este modo, ¿eh? Vale, vamos a sacar esto 100%. Vamos a sacar una max que nos cubra. El Key ese no es malo, ¿eh? El Key le sabe a las batallas. Entonces, bueno, se acaba de cargar a un player. Como el que no quiere la cosa. Voy a pillar a la tercera brujita para que nos dé dos hechizos de esqueletitos. Y nosotros sigamos invadiendo. Bueno, vamos a pillar esto por aquí. Vamos a pillar a Vitos. Vitos que tiene un buen ejército. Pero no sabe que nosotros también tenemos un buen ejército. Entonces, vamos a enfrentarnos aquí un poquito. Tenemos un rey bárbaro que la verdad también está muy completo. Oye, esta compo es de sacar muchas cositas, ¿eh? Esta compo es de sacar muchas cositas. Que vamos a sacar un segundo rey bárbaro. Vamos a sacar un ejército. ¡Guau! Nuestro tercero. Ahora mismo, ahora mismo, si nos vencen, es que hemos jugado regular en términos de aguantar, ¿eh? Vamos a matar a este player por aquí. Bueno, este player a estos reclutas. Mientras farmeamos el orito que nos falta. ¡Ti, ti, 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 ti! Esto por aquí. ¡Guau! ¡Guau, guau! Voy a lanzar dados, yo creo. Un Mortis me agrada. La verdad, un Mortis me agrada. Los daditos creo que son bastante claves, ¿eh? Los daditos creo que son bastante claves. Vale, vamos a pillar esto por aquí. Mira, mira todo el farmeito que se deja aquí la people. Todo esto que hay por aquí. Estamos terceros y el que... Bueno, no hay tanta diferencia en los primeros puestos. Así que vamos a ver, ¿eh? Porque claramente aquí estamos todos con el mismo problema que todos tenemos. ¡Guau, guau, guau, guau! Cuidadito, cuidadito. Vale, me han faltado algunas unidades. Entonces, a ver si os podemos cazar con el Mortis. Nos quedamos a nada, literalmente. Vamos a matar a todos estos esqueletillos. Quedan seis players, los cuales no los veo por ningún lado. Pero nosotros tenemos un rico ejército por aquí, yo creo. Para hacer un poquito de daño a este jugador. Que tampoco se quiere enfrentar. El PvP está difícil. El PvP, eso mismo, está bien dificilito. Entonces, vamos segundos por aquí. No está mal. Vamos a ver. Este por aquí le vamos a robar el loot. Sí, le vamos a robar el loot. Sí, soy perfecto. Un Mortis evolucionadísimo. Me da un tronco. Cuidado por allí. No me ha dado tiempo, ¿eh? No me ha dado tiempo. Ese tío va a huir. Ese tío va a huir muy fuertemente. No me da tiempo a pegarle. Creo que no. ¿Vale? Me ha dado tiempo a robar unas gemitas por aquí. ¡No las suficientes! ¡No las suficientes! ¡Guau! GG. GG. Bueno, no hay ningún problema. A veces se gana. A veces se pierde. Y en este caso, pues, hemos quedado segundo a nada de pillar al primer player. Pero oye, muy bien. Ahora tengo ganas. Ya hemos jugado cazando a uno. Ya hemos jugado haciendo un por dos. Que a propósito, vamos a ver qué tal. Bueno, un épico por dos. Eso está... Está fresh. Que nos dan seis... Madre mía, seis... ¡Qué rascurante das! Eliminamos al golem. Y ahora sí que sí. Voy a comprar un ticket. No me odiéis. No me odiéis. No contaré los últimos dos mil. A ver si hay suerte a la hora del tanque. Vale, ahora sí que sí. Estamos en el mundo de la playa. Isla de invasión. Super minas de gemas en por dos. Con la caza de la criatura aquí a tope de power. Voy a pillar en la gallina. Fíjate, vamos a cazar esto aquí. Mira, alguien quiere ir a por el centro, parece ser. Yo lo voy a intentar, pero primero quería mi turbo. Y... ¿Esto qué va a ocurrir aquí? Uf, una vea creo que es. Una vea creo que es bastante decente, no te voy a engañar. Mira, vamos a pillar por aquí todas las gemas que hay posibles. Pi, 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 pi. Perfecto. Vamos a pillar esto de aquí. Mirad nuestro objeto. Madre mía, todo lo que nos ha dado de luteíto. Queremos esa otra caja, ¿eh? Queremos esta otra caja, os lo digo ya. Perfecto. Y ahora vamos a intentar lutear. Bueno, me sale otra gallina. No es la hecatombe, no es la hecatombe la gallina. Pero nos viene muy bien. Vale, una bombita por aquí. Una bombita por allá. Mira, este tío es mi padre. Vamos a espantarlo. Vamos a intentar aquí. La tercera estaría muy bien. Bien, perfecto. Vamos a pillar porque creo que Bea tenía por aquí el... Hostia. Alguien se ha dejado. Alguien se ha dejado. Voy a pillar Mavis para farmear por aquí. Yo diría que vamos bien. 66 gemas que he pillado al principio. Mientras los del centro las van pillando, nos da tiempo a refarmear otro poquito. Vamos a pillar a la Mavis. Increíble. Hombre, ya me gustaría, ya me jodería no cazar al tanque, ¿eh? Ya os lo garantizo. Pero Dynamite, que creo que estará bastante completo. Vamos a matar esto por aquí. Nos vamos. Venga, chicas, Mavis, curadnos un poquito. Vamos a por el tesoro de nuestra maravillosa e increíble Bea. Que además nos sale la Mavis evolucionada. Y ahora, chicos, fijaros que aunque... Bueno, iba a decir íbamos primero, pero quedaba nada para que nos sustituyeran y reemplazaran. Vale, parece que tenemos un playa aquí. Vamos a quitarles la... ¡Uy! Una brujita. Vamos a enfrentarnos al que yo creo que es un NPC. Que lo vamos a reventar. Que es Bono Cultural. Gran nombre de NPC, no te negaré. Eh, Bono Cultural me está tanteando, ¿eh? Bono... Bono Cultural. Brother, que casi me hace la 3-14, ¿eh? Me ha asustado un poquito. No te negaré. Vale. Tenemos otra Bea. Cuidadito ahí. Cuidadito, que puede ser bastante clave. Eh, no he visto todavía ningún tanque. Cuidado también, a ver si me tengo que preocupar. Vamos a pillar un maguito aquí. Que nos da una congelación. Oye, esto no cuenta como tanque. Entiendo. Lo voy a matar. Estoy viendo lo de Bea ahí arriba. Vale. Esto no cuenta como tanque. Eh, está bien saberlo. Samuel, claramente no es un tanque. Ya, ya. Pero las cosas hay que preguntarlas, ¿vale? Pillamos esto por aquí. Perfectísimo. Me va a dar para poder evolucionar a la Bea. Porque me va a salir Bea. Perfecto. Es decir, tú dudabas, pero yo no. Vamos a poner... Bueno, he soltado el hechizo de congelación en Cancún. ¡Ay! Aquí está. Aquí está. El que yo quiero que sea mi víctima. Perfecto. ¡Eh! No me ha contado, ¿eh? No me ha contado. Vale, ahora mataré a otro. No hay ningún problema. Pero eso me ha dolido un poquito, ¿eh? Eso me ha dolido un poquito. Vamos a... Hostia, que va con una mega, ¿eh? Va con una mega. Yo voy segundo, pero... Pero no muy seguro de mí mismo. Eh... Vamos a pillar una llave de fusión por aquí. Eh... ¡Wow! Vamos a pillar... Esto... Vale, vale, vale. Esto sí es un tanque. Esto sí es un tanque, amigo mío. Esto nos tiene que contar. Oye, no ha salido. Y me estoy empezando a preocupar, ¿eh? Espero que nos cuente. Porque como esté bugueado, voy a llorar muy fuertemente, ¿eh? Vale, vamos a ver qué tal esto. Vamos a abrir un cofre por aquí. Rey Royal que nos cubra un poquito. Bueno, no ha estado mal. Lo bueno es que tenemos un Medic. Vamos, cuarto. No entiendo cómo. Pero vamos, cuarto. Ah, mira, mira, mira. Que te tiene que salir con el iconito, tío. Que te tiene... Pues yo pierdo la partida. ¡Eh! Este es mío. Este es mío. Vale, me ha contado, me ha contado, me ha contado. Perfecto. Y además, a segundo puesto. No me preguntes por qué. Pero vamos a segundo. Perfecto. Bueno, porque vamos bien de gemas. No nos vamos a engañar. Perfecto. A ver si podemos cogerlas del centro. Un poquito. Pipipim, popom. Vamos todos con Bea. Vamos. ¡Eh! De repente, primer puesto. Cuidado que va a explotar. Cuidado que va a explotar, mi people. Vale, hay que conseguir las gemas que podamos. Eh... Por poco, ¿eh? No sé lo que va a pasar. ¡No! No sé lo que va a pasar. Nos quedamos en un tercer puesto de último momento. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, no ha estado mal. Fijaros en la diferencia. Fijaros en la diferencia. La verdad, estaría bien que echemos ahora otra partidita. Porque fijaros que es que cuenta como si no, entre comillas, no vamos a perder mucho oro. ¡Oh! Por 20 Colts. ¡Por 20 Colts! Madre mía, qué locura. Qué auténtica locura. Y ahora mira, 49 y tendría que tener. ¡Pum! Más 1.300. Un Baby Dragon. Que esto suele aparecer en varios de los mundos, ¿eh? Un malditísimo Baby Dragon. Me quedan 5 minutos de cofre, así que le voy a dar a la última partida, chicos. Fijaros, estamos otra vez en 47, como si no hubiese ocurrido nada. Vamos a la que puede que sea la última partida. Por 2. Y partida, por supuesto, con ruta de bombardeo con batallita. Gente, lo he intentado. He intentado encontrar el mundo verde. Y de hecho, fijaros aquí que pone, sobrepasaste el límite diario de ganar puntos en partida. Me he gastado más de 10 tickets en encontrar el mundo verde para cazar al dragón. Y eso, y eso me ha dado una pequeña conclusión. Y es que aquí estáis viendo, no lo he encontrado. Tengo 10.000 de oro menos, la verdad, con todo el dolor de mi corazón. Pero, vamos a sacar dos conclusiones. Y si es que, si nos resultara más sencillo encontrarlo, la verdad, no estaría mal. Nos dan 1.700, 1.500. La verdad, no está mal en términos de recompensas. Ahora, el mayor problema, y es el que me acabo de encontrar, es que te ponen un tiempo, pero llevo literalmente 8 partidas jugadas y no me he encontrado con el mundo verde. Y eso, sí es un problema, la verdad. No sé cómo está la rotación de mapa, pero ya digo, no me lo he encontrado ni una sola vez. Así que, bueno, hemos podido hacer una caza breve de un par de monstruos. Hemos podido hacer, por supuestísimo, un cofre de por dos. Pero me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre el evento. Cómo está denivelado, qué os parecen las recompensas. Al final son gratuitas, ¿no? No va a ser un super problema. Pero me encantaría que me comentarais un poco vuestra opinión. Yo me voy, ya digo, con 10.000 de oro menos por buscar a un dragón. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.